Vamos a comentar lo de Wismichu Nauterplay, que a mí me pilló por sorpresa ayer, ya que todo esto explotó en el día de ayer, pero yo de esto sabía un pequeño spoiler, amigos, de esto, de lo del juicio que había tenido Nauterplay con Wismichu, ya que hace unos meses, cuando hubo toda la polémica con Dalas, creo que fue con Nauter, hablé con él y me comentó que también tenía un juicio con Wismichu. Y resulta ser que, bueno, esto ha acabado tal que así, pone Wismichu en Twitter, pues poco más que añadir esta gente no se merece ni mi atención más allá de lo que tengo que prestar judicialmente muy a mi pesar. Primera pieza, el dominó tumbada. En breves van las siguientes. Y pone link a una página que espero que no nos salte nada. Vamos a rechazar las cookies. Primera sentencia que obliga a un youtuber a leer en su canal que ha sido condenado por insultar a otro. La jueza impone Nauterplay que elimina el contenido difamatorio lanzado en 10 vídeos contra Wismichu y le prohíbe volver a insultarlo. El juzgado de primera instancia número 90 total ha editado primera sentencia en España que lo obliga a un youtuber a leer en su canal que ha sido condenado por insultar a otro. Esto no lo sabía. Que tiene que leer en su canal que ha sido condenado. La sentencia señala el carácter injurioso de 10 vídeos repletos de insultos contra Ismael Prego o Wismichu. Su autor, conocido como Nauterplay, con más de 300.000 suscriptores, se dirigió al demandante desde su canal utilizando cerca de veintena de expresiones insultantes, entre ellas pedazo de mierda, cabrón, imbécil, cobarde, gilipollas, cerdo, bongoli, subnormal. Ahora Nauterplay tendrá que leer y mantener en su canal durante tres meses un fallo judicial que además le obliga a borrar los contenidos difamatorios. O sea, que tiene que borrar los vídeos donde le difama o donde le insulta. Pero lo de leer y mantener en su canal durante tres meses un fallo judicial. Le prohíbe volver a insultar en el futuro al demandante y le impone una indemnización de 1.500 euros. Ofensivas y ultratajantes. Aquí explico un poco más, no sé. Se da la circunstancia que el primero de los vídeos declarados injuriosos es el titulado Wismichu está acabado, en el que el demandado decía que esperaba que el aludido le cayera un buen paquete. Por la querella, por injurias y calumnias que le habían interpuesto. Paradójicamente Wismichu salió absuelto de aquella querella y sin embargo el vídeo del demandado pronosticando su derrota por ese proceso judicial. Sí que ha sido objeto de condena a los sueltos cobarde, cabrón y paz de mierda. O sea, sí, ahora vamos a ver el vídeo de Nauter. Básicamente, es que yo no lo había leído esto. Yo me enteré un poco por encima, pero no había leído todo esto. O sea, que han tenido un juicio porque Nauter le hizo como 10 vídeos a Wismichu en el que le insultaba y básicamente han quedado en que en Nauter Play le tienen que pagar 1.500 euros a Wismichu, no podrá volver a insultarle en su canal y borrar los vídeos donde le difamo o le insulta. En eso hemos quedado, por los siguientes insultos, vaya, por su normal, mongolo, cerdo, gilipollas, estas cosas, ¿no? Por todo esto, es por lo que le ha demandado. Pero yo me pregunto, hay una persona, digo yo, hay una persona, amigos, que, no sé, ha dicho cosas, pero es de Wismichu. Y creo que todos lo conocemos, ¿no? Es un poco raro. Nauter bajó de 30.000 a 1.500. O sea, que de primera vez le pedía 30.000 euros a Wismichu. Vale, ahora lo vemos trofe, sí, sí, ahora lo vamos a ver. Pero no sé, creo que todos somos conscientes que hay una persona que le ha dicho mil cosas peores a Wismichu con muchísimos más suscriptores y con... Yo creo que son cosas más serias, pero mucho más serias, ¿no? Digo yo, ¿eh? Pregunto, vaya, es raro, vaya. Raro, raro, raro. No lo entiendo. Vale, este es el tuit de Wismichu que luego pone, aprovecho para comentar que cierta infamación gravísima que se ha hecho sobre mi persona a lo largo del último año también ha sido desmentida por la justicia y por la policía informática hacía meses. Pero esta noticia me la guardo por hora que sigan llenándose la boca. Hay queridos amigos creadores que la pasan por el aro todos estos canales contentándolos e incluso concediéndoles entrevistas para que no cuenten cosas gravísimas que supuestamente saben de ellos. Se ha hecho jurisprudencia gracias a mí. Así que podéis dejar de tener miedo. Ahora cuando a alguien se le llene la boca difamando, insultando y ganando dinero con la solumenta de las personas podéis denunciar que gracias a esto lo tendréis más fácil. Vale, me voy a... Bueno. Esto es lo que no entiendo, tío. O sea... Rame de Lucas por los ocho meses. O sea, Wismichu va a denunciar a Noterplay por vídeos en los que le insultaba básicamente. Difamar. Porque difamar tampoco, no sé. A no ser que le haya dicho cosas que son mentira del estilo de eres un pedo pede, ¿sabéis? Que la otra persona creo que le dijo. El innombrable. Pero... Es curioso. No sé. La sacó 1500 euros por insultarle, ¿no? A ver, realmente, claro. Es que yo imagino que estos vídeos serán de Noter del pasado que le sudaba la polla a todo. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Será el Noter de hace años que realmente le sudaba la polla la vida. Creo. Noterplay siendo noticia y a su vez ejemplo para su futuro nieto. En el caso de que no se hubiera hecho la vasectomía, claro. Venga, va, Marco, por Dios, ponte en serio, que tú puedes. Querida gente, para quien no lo sepa, hace bastante tiempo Wismichu me demandó, ¿vale? Me llegó un buen paquetito a casa y no, no era de Amazon. Eh, has entrado al trapo de una forma muy fea, que es como, eso, denunciando, tal, todo el rollo. Y le dije algo del estilo de llegas a ser más inteligente y había... Claro, realmente esa es buena, Juanma. ¿Nauter habrá ganado más con los vídeos? No lo sé, depende de las visitas que tuvieran. Pongamos que por un vídeo de 10 minutos que tiene 100.000 visitas, de media, no sé, eh... ¿Qué puedes ganar? 100 euros, arriba, abajo. Depende de una época buena o una época mala. Pongamos 100 euros. He subido 10 vídeos, no lo sé, depende de las visitas que tuvieran. Si tenía más de 100.000, pues igual sí, le salió rentable. Has jugado otras cartas porque estás jugando de una forma muy fea. No me acuerdo bien de la conversación, pero en resumen había sido eso. Pasó el tiempo, tuvimos el juicio, me tuve... Pero esto, esto que crees lo dijo Wismichio Cienauter. ¿Y esto por qué me suena a mí de verlo? ¿Esto dónde lo sacó? Que es como, eso, denunciando, tal, todo el rollo. Y le dije algo del estilo de llegas a ser más inteligente y habías jugado otras cartas porque estás jugando de una forma muy fea. No me acuerdo bien de la conversación, pero en resumen había sido eso. Pasó el tiempo, tuvimos el juicio. ¿Esto dónde es? ¿Este vídeo? Estoy perdido. ¿Esta historia la vi? Tío, me tuve que desplazar a Barcelona, por ahí os dejaré un par de historias y ya tenemos sentencia. Sentencia que, obviamente, no es firme, por eso veo bastante aventurado que esta gente lo haya hecho público. Pero bueno, sus medios afines, convenientemente, como no, han publicado la información de forma... Ah, o sea, que lo que hemos visto, el post que hemos visto, son como, podríamos decir, amigos de Wismichu, ¿no? O sea, la página que acabamos de leer son como con pinchados o podríamos decir, yo qué sé, cómo decirlo, amigos o... Bueno, sí, amigos conocidos de Wismichu. Y claro, yo eso no lo sabía. Eso no lo sabía. Claro, les conviene, ¿no? En plan, decir, primera sentencia de un youtuber que, yo qué sé, que ha sido difamado en YouTube y gana. Además, se agrada, por lo tanto, se olvidan de un par, un par de detallitos. Uno, muy importante, es que yo, teóricamente, como multa, le tengo que pagar a Wismichu 1.500 euros por utilizar insultos, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis cuánto pedían inicialmente? 30.000 eurazo. Eso es lo que me dijisteis antes. ¿Cómo os quedáis? Básicamente, me quería hundir la vida económicamente. Básicamente, Wismichu, te querías pagar el pisito de la playa a mi copia. No, ya 30.000 euros te da para la entrada de un piso. Wismichu, Wismichu se quería pagar la entrada de un piso, ¿eh? 30.000 euros. 30.000 euros por decir a alguien cabrón. ¿Alucinas? Pero luego, es que es lo que no entiendo, tío. Igual es que vivo en un mundo paralelo y he estado muy desconectado de todo esto. Puede ser, ¿eh? Puede ser que he estado muy desconectado de todo esto, pero poder presidir a una persona grande, Johnny Mac. Muchas gracias por la sub, tío. Es que a mí de una persona que los últimos años ha dicho de todo a Wismichu y no sé por qué a esa persona no la ha denunciado si entiendo que son cosas peores. Yo entiendo desde mi persona que ve esto desde fuera y que no ha estado metido en el mundo este desde hace años que compara y dice hostia, cabrón, llamar a alguien cabrón no es lo mismo que llamar a alguien pedo o pede. Pede ta ta tal. Creo que no es lo mismo. Es lo que no entiendo. ¿Costa o cómo va? Bastante irónico porque no tendría que pagar ni costa ni absolutamente nada. Por lo tanto, parte demandante, la jugada, ¿salió bien? Las costas es el coste del juicio, creo, y los abogados en teoría, ¿no? Según lo que tengo entendido. O no. Algo que también pidieron, como habéis visto. Lo digo porque los gastos de Wismichu en este proceso han tenido que superar ampliamente la cuantía que puede percibir de mi bolsillo. Vídeos en bruto no debería eliminar ninguno, por lo tanto, con el editor de YouTube. Quitando los insultos, me vale. Y si tengo que leer la sentencia al final de un vídeo aleatorio, lo hago. Así llego a los 10 minutos. Guiño, guiño. Por lo tanto, visto todo esto y en mi opinión, gran trabajo de Fernando Cumbre, mi abogado. Menudosito de peluche, ¿eh? Vayamos con el tema de los insultos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pues, sinceramente, no tengo ni idea. Oye, candidatos había de todos los colores, incluso con amenazas de por medio. Escuchame una cosa, Wismichu, gallego pilotudo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto qué pollas es? Oye, estos auriculares, creo que son estos. Estos auriculares los pedí por Amazon hace unos días para probar a ver si me gustaban, ya que llevo con estos como siete años, llevo con estos auriculares y no me gustaron. Es que yo soy muy especial para los auriculares. Si os dais cuenta, mis auriculares no me llegan hasta la oreja para abajo. Los tengo que tener por encima, ya que si los tengo más para abajo me molestan. Y prácticamente esto no pesa nada. En plan, son auriculares que son muy ligeros. Por eso me gustan. Y probé estos y tampoco me gustaron. Realmente creo que llevo comprados tres auriculares y los tres los devolví. Encima los astros. Los compré hace unos años y no me gustaron tampoco. Encima con lo que cuestan. La concha de tu madre representas muy mal a tu país. Y te digo una cosa, el día que pises este país, este que debes sacar va a tener acceso a donde estés y te va a romper la boca. Así que... Es que eso... Ya digo yo, es que desde el desconocimiento de una persona que este tema no lo ha seguido muy de cerca. Ya que yo por aquella época cuando explotó todo esto, claro, no estaba metido en el mundo, pero yo considero que esto es peor, ¿no? Hostia, te está diciendo que el momento que pises algo cerca a suya o que sepa dónde estás va a ir a partirte la cara. Te está amenazando. Y luego denuncias a alguien porque te llama cabrón o trozo de mierda. Cuídate cuando vengas porque te voy a reventar de todo el comedor. Tenés mucho cuidado y tenés suerte de que capaz si voy a España no puedo acceder a donde vas a estar porque con esa cara de pelotudo y esos brazos de alfiler no me duran ni dos segundos. Así que deseo que te vaya de lo peor. ¿Por qué no usas audífonos profesionales y son más cómodos y te tapan la oreja? Es que tampoco me gusta que me tape en la oreja. No me gusta. No me gusta que me insonoricen. Me da angustia y como que... Es que no me gusta. Estos que compré insonorizaban un poco. Pero tampoco me gustaba. No me gusta. Es que no me gusta... Me gustan los auriculares que parezca que no los tengo. Y anda a la concha de tu madre. Fracasado. Y le tiro el odio a alguien. Por eso yo no odio a ninguna persona. O sea... Casi. No, no, no. Es que el odio es una palabra muy fuerte. O sea, si realmente odiar a alguien... No, digas a Luis Micho. Una cosa es que sepas que es un solete y es un pelotudo. Esos son dos cosas diferentes. Odiarlo es tan irrelevante que no puedo odiar a alguien tan irrelevante. Es un sentimiento muy fuerte para como para... Es un sentimiento muy fuerte para una persona tan insignificante. He dicho ya de todos los colores. Sí, ¿verdad? Me encanta cuando dices que has... Hostia, Bayabel. Creo que Bayabel fue el que... el que explotó la bomba de que Luis Micho no se fue a Andorra porque tenía como... problemas judiciales. Y luego fue criticando a los que se iban a Andorra. Y no has cambiado una puta mierda. Sigues siendo la misma escoria que eres hace años. Cada uno tenemos nuestros defectos. Pero tú eres puta basura. El Rubius no ha dejado que esto lo cambie. A pesar de lo que digan algunos haters. Ser hipócrita por el hecho de que uy, los fans cómo me molestan tal y cual pero luego todos los sábados teniendo novia soy el Rubius quieres venirte conmigo pa' casa. ¿Esto qué es? El Rubius está racionando un vídeo a Luis Micho donde dice esto. Escucho un poco bajo. Tal y cual pero luego todos los sábados teniendo novia soy el Rubius quieres venirte conmigo pa' casa. El resto de la historia bueno te conocen porque esto fue antes de que fueran famosos. Parece muy fuerte y era encima en televisión pública, tío. Hostia, esto fue en lo de Antena 3 de Risto, creo. ¿No? Esto creo que fue en lo de Antena 3 de Risto que Wismichu fue diciendo de Rubius lo de que en las fiestas o en las discotecas se ve diciendo soy el Rubius no sé qué. Madre de Dios, chaval. Madre de Dios. Si ves este mensaje me suscribo. Hazlo. Claro, esto es de lo que te mandan vídeos, ¿no? Y se lo mandaron. Perdón, ya. Pero qué hijo de puta, ¿eh? Qué hijo de puta. Qué cerdo. Por no olvidar cosas tan jodidamente graves como estas y que, en mi opinión, deberían tener prioridad, Dalas no podía faltar en esta ecuación. Bueno, 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 amigo, amigo, aquí, vale, os digo, aquí... He cambiado hasta Dalas. ¿Te imaginas? Realmente le ha llamado P a Wismichu y P de Rastas, ¿eh? Y P... Es que eso, joder. Es que eso. Es que es lo que... Es lo que... Yo, una persona que realmente le sale el SEO de Dalas a Wismichu no le he seguido tan de cerca, pero tan tan de cerca, joder, en los vídeos de Dalas era una brutalidad todo lo que le llamaba. Y por qué a Dalas no le denuncia. ¿Qué será? ¿Por miedo a lo que pueda tener Dalas o cómo puede afrontarlo o qué? de Rastas. O sea, no solamente pedo filo, sino P con Rastas. O sea, literal, le he llamado eso a Wismichu y que... Es que este vídeo es totalmente delictivo. Este vídeo es totalmente delictivo. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo esto... A ver, yo imagino que igual Wismichu no quiso denunciar a Dalas porque, claro, Dalas también le gusta mucho este tema, ¿no? No es como un outerplay que prefiere pasar de estos temas judiciales, digo yo. A ver, teniendo en cuenta que Dalas me iba a denunciar por reaccionar a un vídeo suyo, que la cosa era así, que es que parece una coña, pero yo creo, imagino que al final, en plan, cuando recapacitó un poco, dijo qué gilipollez estaba pensando hacer. Pero me había dicho que me iba a denunciar por reaccionar a un vídeo suyo. Entonces, claro, viendo eso dirá, bueno, igual con Dalas es mejor no denunciarle, ¿no? Porque esta persona igual no se conforma con pagarme 1.500 euros. ¿Cómo no lo llevan a... ¿Cómo no lo llevan a juicio por esto, eh? Aunque quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pues nada, gente, aquí tenéis la lista de insultos por los que se me quiere condenar. ¿Qué os parece? A ver, a ver, a ver, a ver. Pedazo de mierda, un cobarde, un cabrón, un cabronazo, un dictatorial, un insoportable, un tonto, un cínico, pedazo de mierda, un hipócrita, un calzonazos, un imbécil, un cerdo, una basura, un completo ignorante. Realmente, todos los que estéis en el chat son adjetivos que os describen como persona. Calzonazos, imbécil, cerdo, basura, completo ignorante, basurita, inútil, gilipollas, cutre... No, pero realmente, realmente, algunos no son insultos, ¿no? en plan cobarde. Yo no lo considero insulto. O, yo qué sé, a ver, gilipollas sí, pero cutre. Narcisista. Ahora que si narcisista es algo malo, pero como considerarlo como insulto, bicho, bicho. O sea, que Manolo Lama cuando le llamó al bicho, bicho, le estaba insultando. se me quiere condenar. ¿Qué os parece? Insulto que muchos de ellos ni lo son, como por ejemplo, hipócrita, mentiroso, insoportable y un largo, etcétera. Que realmente esto es surrealista, chaval. Básicamente han hecho un puzzle. En este vídeo de hace 5 años, Nauter dice esto. El problema de Nauter es que Nauter antes era muy salvaje. Es que claro, el Nauter antiguo era muy salvaje, le sudaba la polla a todo. Yo tuve la suerte, tuve la suerte de que di el boom ahora. Claro, es que el YouTube de antes era mucho más salvaje. El YouTube de antes era peligroso, De hace 2, dice aquello, que han apilado todo eso. Lo irónico es que, por ejemplo, incluya payaso y cabrón cuando él se define de esta forma. Conoces solo una parte de mí, que es la que ves en los vídeos. Conoces a un cabronazo que se mete con la gente y que se mete salchichas en la garganta y hace el payaso en un vídeo. Simplemente es un lado cabrón, un lado cabrón el que muestro aquí. Y yo creo que todos, todos tenemos un lado cabrón. En la vuelta de antes tendría que estar en Star Deus. No, porque según he visto, Dallas no permite tener canales de salción en Star Deus. Literalmente, Dallas no permite tener canales de salción en Star Deus. No hace falta decir nada más. Tienes un wismichu en ti. ¿Qué cojones? Todo el mundo tiene un wismichu en ellos mismos. Irónico que incluya gilipollas cuando, punto suspensivo, veo mis propios vídeos, los antiguos, veo esos vídeos donde me metía con gente en Charoulette directamente y digo, menudo gilipollas, es que le partía la cara. Porque tú, históricamente, puedes definir tus actos y actitudes como deplorables. Sobre el tema del Charoulette y las menores, mis Charouletes eran repugnantes, es algo que ya he dicho en más de una ocasión. He tenido que volver a verlos todos a raíz de esta polémica y, sinceramente, por mucho que tuviese 19 años, no entiendo cómo era capaz de decir y hacer según qué cosas. Tenía un sentido del humor muy oscuro. Suscríbete si es que te gusta para comprarme un yate en la bruma. Yo tampoco entiendo nada. Yo tampoco. No entiendo nada. Cara sorriendo. Puede considerar sentido del humor. Era racista, machista, homófobo, gordófobo y un puto baboso. Pero si comentan tus perip... Realmente cualquiera del chat que está aquí. Define, o achacan, la losa pesa demasiado. Que os lo digo yo, que tengo los huevos negros ya con esto. Que da igual lo que haya hecho a lo largo de mi carrera. Que la gente siempre me recordará por aquel pequeño hijo de la gran puta que se metía con la gente en chat roulette y que tenía actitudes machistas pidiendo tetas y un largo etcétera del cual me arrepiento muchísimo. Sí, pero está ahí. Es mi pasado, lo tengo que aceptar y tengo que llevarlo a la espalda por mucho que me joda. Eso es el karma, al fin y al cabo. Wismichu te demanda por decirle tonto e ignorante, pero... A ver, Wismichu como personaje es un personaje que se alimenta del odio. Cuanto más lo criticáis, más ganas me entran de hacer el capullo. Cuanto más pico a alguien metiéndome con algo, pues más ganas me entran a mí de meterme con ese algo para que te piques a un mal. La diferencia, ¿dónde está entonces? Que ya no te gusta tanto provocar. El concepto de Wismichu en mi canal ha variado. Esto creo que es la entrevista con Tiparraco. Cinco preguntas sin censura a Wismichu y Tiparraco. Es que me suena, me suena. Claro, yo de aquella no sé a qué se refiere esto. A lo largo de los años. ¿Sabes? No es el mismo Wismichu ahora mismo que el Wismichu de hace unos años. Lo único que se mantiene es que siempre he sido un provocador. Siempre he querido provocar porque siempre me ha gustado provocar y siempre me ha divertido provocar. Antes provocaba de una forma que era ofensiva para muchos colectivos y ahora me dedico a provocar a gente precisamente que es ofensiva. Es en plan, mira un poco el otro lado de la moneda. Y por ende, ¿no te puedes marcar este tipo de estrategia tan lucrativa o cómo? Y esto por un tuit. ¿Sabes? O sea, que en el momento en el que se entienden de que estoy haciendo este vídeo realmente solo para lucrarme a costa de ellos os van a flipar. Y realmente esto de invitarlo a ver mi película no era más que una estrategia para picaros aún más y que así me rellenaseis el vídeo porque tenía claro que quería hacer vídeo pero me faltaba contenido y me lo habéis rellenado. Así que muchísimas gracias. Mi plan ha salido a pedir de boca. A no ser que quisieses que hiciese un vídeo con vuestros comentarios y así lucrarme a vuestra costa. Así que eso es lo que voy a hacer en el vídeo de hoy. Darle un repaso a los tuits que me llegaron por parte de estos energúmenos. Empecemos. Así que gracias, Badagún, porque no solo me has dado una vez, sino que me la has dado una segunda. Comprad el cojín de Badachís en la descripción. Ya es que realmente es un poco XD, ¿no? Es un poco XD, ¿no? Podrás borrarme vídeos, podrás strikearme el canal, pero jamás podrás deschuparme la po- quitarme los 17.000 dólares que he ganado gracias a ti. ¡Visitó en la playa! ¡Visitó en la playa! ¡Visitó en la playa! Jorgo, con 17.000 entonces le pedían a Outerplay 30.000. Madre mía, eso sí que es la élite de YouTube, ¿eh? 17.000 euros subiendo vídeos a YouTube y seguramente eso lo ganaría vídeos. ¡Vaya locura! Pues no te llegó, por eso fuiste la demanda, ¿no? O sea, esto va así. En un pasado soy un foco de odio, pero que digan lo que quieran de mí, puesto que me viene bien, ya que me estoy llenando los bolsillos, pero ahora que ya no estoy tan de acuerdo, tiramos de demandita, ¿verdad? Entre comillas también, puesto que la de Maradona la hizo gratis y buscaba provocar, admitido por él. La gente hace edits, hace memes, del meme, y bueno, en fin. Y mi edit fue un tuit. O sea, ni siquiera puse foto, ni nada. Era, ¿sabéis quién se ha quedado sin cena? Pues ya está. Ese era el tuit. Sin más. Es que ni puta gracia, ni puta gracia. Buscaba provocar y eso fue lo que causó. Quizás por este tipo de cosas Wismichu, todas ellas aportadas en la contestación a la demanda, la jueza haya visto desorbitada la cuantía que pedía. El último bloque de este vídeo era poner a Wismichu insultando a mucha gente, pero paso, me quedo con esto. A día de hoy, si algo triunfa en YouTube es el puto salseo. Los canales de salseo están subiendo como la puta espuma y no tiene puto sentido. YouTube, señores, es una plataforma para crear y compartir contenidos, no para compartir las miserias de los demás. Es que, ¿qué coño le importa a la gente si un youtuber se ha echado novia o si un youtuber ha discutido con otro youtuber? No les tiene que importar. Lo que le tiene que importar a la gente es si el youtuber le gusta o no. De aquella, creo que, viendo un poco el contexto del vídeo, creo que era 2016, cuando salseo youtuber estaba a tope. Ya, salseo youtuber. Madre que me farió. Salseo youtuber. Qué época, ¿eh? Y si su contenido de gusto o no, y se acabó, joder. Y lo peor son los canales de salseo que últimamente se están intentando defender. En plan, no, no, yo no cuento mis arias de la gente. Yo lo que hago es compartir cosas que están públicas en las redes sociales de los youtubers. Bueno, no lo dicen así. Perdón, no lo dicen así. No porque los canales de salseo no saben vocalizar. O sea, el 90% de los canales de salseo tienen problemas de vocalización. Yo creo que salen del colegio y el profe llama a la madre y dice, mira, que no lo metas en la universidad ni nada, no, no. Va para lo que va. Por último, te diré algo, querido. La boquita igual me pierde, pero la mano no. Por eso nunca dirán de mí lo siguiente. Mira, yo solo voy a decir una cosa. Oh, pero... ¿Y esta intervención? ¿Esta intervención? Habla de ti, hombre. En esa época no. En esa época yo no hacía vídeos de ese estilo. Me flipan los vídeos de karma instantáneo y creo que lo de Dallas y Will Michu me parece espectacular, la verdad. O sea, me parece increíble. A ver, yo no sé si será pero pegarle a alguien un botellazo o sea, por la espalda, por la espalda, eh. Con una botella en la cabeza, abrirle la cabeza y según dicen, escupirle, irte corriendo, me parece, vamos, no se me ocurre nada más lamentable, nada más cobarde que eso, pero bueno. Y prefiero mil veces crecer... Pero Willy, pero ella está basada. ...la plataforma, dando mi opinión, aunque sea mal hablado y tenga que pagar por ello, que hacerlo por la siguiente forma. Trabajo en Char Roulette. ¿Por qué trabajas en Char Roulette? Sí, yo grabo, grabo en Char Roulette, me enseñan las tetitas, lo subo a internet y me pagan por eso. Es que este clip realmente, es que este clip, este clip qué mal ha envejecido, eh. Este clip qué mal ha envejecido, la madre que me parió. Y se ríe. Yo me acuerdo de esa época que luego en Twitter salieron tweets, en plan, luego después de la movida de todo esto, de Dallas y no sé. Creo que fue en el último vídeo, bueno, uno de los últimos vídeos que le hizo Dallas. Que sacó tweets de esa época en las que Wismichu tenía una página web en el que subía los charrules sin censura. Es que está bien. Madre mía. De momento, y digo, de momento, nada más que... Claro, no voy a decir nada por si me denuncian. No voy a decir nada porque este paso me denuncian. Este vídeo hoy no tocaba, pero como se han adelantado, digo, mira, hablo y que la gente tenga todos los datos. Os estaré leyendo y nos vemos en la próxima. Buenas a la próxima. La madre que me parió. La madre que me parió. Yo me he quedado un poco XD. Lo de los 30.000 euros no lo sabía, chaval. Hostia. Que le pidió 30.000 euros. La virgen. La virgen. Pero ¿qué se piensa que se gana en YouTube? Eso que es por si colaba. Por si la jueza se piensa que todos los youtubers son millonarios. Claro, no todos los youtubers son Wismichu que se sacó por un par de vídeos 17.000 euros. Pero qué locura, tío. Qué locura. No sabemos si va a recurrir. ¿Dijisteis antes que en Outerplay seguramente recurra? No lo sé. Imagino que pasará para dejarse de rollos, ¿no? Digo yo.